Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoka con Mosca Hoy día voy a hacer un unboxing de un cuchillo que me compre en Massdrop Es para agregarlo a mi colección de Spydercos Lo tuve que mandar a la casilla que tengo en Madiana a través de H-OPEX Porque hay ciertos cuchillos que Massdrop no envía a otros países que no sea Canadá, Estados Unidos Incluso a veces a Canadá tampoco lo envía La ventaja de este Drop era que había cierta posibilidad de ganar un upgrade O había cierta posibilidad de ganar otras cosas Y uno no sabe hasta que recibe el paquete Así que vamos a ver como me fue Bueno, conviene con su librito de garantía, ¿cierto? Y como pueden apreciar ahí Es un Spyderco Dragonfly 2 El acero VG10 La cacha es FRN Y es un seguro Lockback Eso era Hubiera esperado, ojalá me hubiera ganado algo más Pero esta vez no tuve suerte Espero tenerla la próxima vez Voy a dejar un link aquí a Massdrop Por si es que quieren participar Muchas veces hacen estas cosas con Spyderco Y uno se puede ganar un upgrade a cuchillos más buenos El cuchillo y otra cosa y así, etc. Eso era, si les gustó el video denle like, compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad